y ya ambos tienen su coronita de trofeo de que ganaron las carreras una vaca me olvide de eso me olvide tenía que comprarle la poción rara que produce bebés en las vacas una bolita toda rara una oveja y 6 gallinas 16 de fuda 16 de pasto entonces voy a pasarle aquí haré todo lo que tenga que hacer en la donde había en las gallinas y pues se leí un poquito de que era lo que había que hacer en este día no lo recordaba pero es algo así como una bonita noche y tué 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 vamos a ver si se me hace que hoy no abren esta granja puede que me equivoque pero si me equivoqué podemos comprar esto el mirar col potión for cause miracle potión no sé como poción que es miracle bueno úsela en una en una vaca adulta para dejar la peñada la leche va a digivolucionar no esté a cambiar a crecer y vas a terminar teniendo otra vaquita la vas a comprar ya tengo 30 guau claro con gusto y sabes que voy a comprar otra vaquita si por qué no quiero comprar animales hay como se va a llamar esta vaquita rayos en el niño a ver a ver rosita bueno pero acá me dicen que rosita vamos a llamarle rosita ya que no se pudo hacerle preguntar a quién quería hacer una vaca espera alguien quería hacer una vaca quién era quién era quién era pues ya dejar para acordarme quién fue que dijo que quería hacer una vaca está bueno disculpa ignorarte ignorante un tico que hay ok que cómo era no me acuerdo no me acuerdo nunca romper we're in the winds of light george yo voy a escuchar música en la iglesia en la noche vas a ir si puede ser al final siempre muestro todos los lugares y todas las cosas y todas las oportunidades porque esto trata es del pib y mostrar todo lo que más se pueda del juego que como era voy a terminar pausando le estoy buscando en los comentarios a ver si lo encuentro pero lo lamento porque esa persona en especial eliminó ese comentario en el que dijo quiero ser una vaca muy bien quien sea ya vamos cabeza recuérdame quién era quién era tu futuro tu todo tu todo tu todo tu todo no es esta noche es el festival de las estrellas estar ella conoce un lugar especial en donde verlas creo que es en las montañas como siempre si visitas tú también puedes verlas dice que le gustan los rápidos del río que que la llevan directo hasta el océano no lo sabía o sea que se tiras en el río llegas al océano pues si tiene tonight is star night people get your touch y también vas a estar en la iglesia no bueno ahí ya sabemos dónde van a estar hablando con ellos y cosas que nos falta que nos falta que nos falta que nos abre me rick ok ajá bueno después te traigo las las cosas que andas buscando en los minerales raros para que has buscados tus inventos extraños sí como se llamaba star night will beat the church otra vez otra que va a estar en la iglesia tocando música o escuchando música no sé lo que le guste hacer a ella la vez pasada la vi tocando música entonces debe ser ella la que toque y a dónde voy a ir a dónde voy a hacer la tengo 400 de manera voy a pedir la la cosa esta de que me empiecen a trabajar a hacer más extensiones de la casa porque tengo dinero puedo y y estos tipos están vagos vengan a trabajar no trabajamos los martes a tipos y ya es mediodía vamos a a ver a ramón a ver una vaca pequeña se va a llamar iban y la otra vaca bueno ya está se va a llamar lola porque porque así le tocó la vaca lola mayúsculas o minúsculas la algún número en especial una gotita porque pues le tocó así con cara ya o mente te tocó una vaca con poker face es el nombre correcto sí hola y ahora hola un saludo muy formal no sí ok interesante sí claro voy a pasar por ahí después de andar por la playa y las montañas ok chau espero que me venía a ver a la vaca nueva a la vaca lola porque aquí está la vaca lola o la vaca hola ramón te traje algo el miracle potión porque ya eres adulto y creciste así que aplicase la tupi tupi y ahora ha comenzado el momento en el que te vas a poner acá porque aquí se te prende place y tengo 14 y ahora son 3 por ende por ende por ende motion ok voy a pausarle haré que se haga de noche y nos vemos en no sé en la casa si en la casa no hay problema aquí chupi y seguimos por aquí a ver que más salió hola perro did you're the stall festival tonight the bride actually did you're the giant watch the stars so why don't come in the witch treats and beautiful Bueno, vamos a salir de esto rápido y vamos a ir a la primero vamos a ir a la playa Luego a no sé dónde Y luego a no sé dónde Pero primero a la playa Para poder que eso sea lo primero Ok Y falta poco Falta poco, falta poco Creo que llegué muy temprano Sí Tendré que salir Lo voy a guardar en un lugar Donde sea fácil ir a todos los lados A la vez, aquí Listo Vamos a la playa Bajando por acá Por la colina Buenas noches Mira Es grandiosa la vista del cielo Y se pueden ver fácilmente Las estrellas El océano Bridge Draw close Go on a hole Draw close Oh, you can ¿Eres considerado? Mis manos están frías ¿Qué más? No sé No entendí mucho El día fue bueno Etcétera, etcétera Y me fui a darme Bueno, siguiente lugar Arriba A las montañas Sí, como sabrán No quería Pasar con ella Eso porque ya está en rojo Y cosas Y ya No sé Por aquí No, por aquí no está Recuerdo que dijo Que en un lugar especial En las montañas Pero no sé en dónde Así que estoy buscando a lo loco Y aquí está Hola Llegaste hasta aquí A ver Las estrellas Ven aquí No sé si quedarme aquí No lo sé Realmente Pero creo que lo mejor Será I can't show Goodle Tengo que saber Que es Goodle Thank you Star at home Oye, pero sí Bueno, esto pasa Porque no le había dado Muchas cosas F7 Y ahora vamos Al lugar donde Está en la mayoría La iglesia Está cerrada ¿Cómo que está cerrada? Y no iban a estar aquí Dijeron que estarían aquí Oh, ok Ya se abrió Y... Hey, brota Brota De Shushu Sí Ahora... Es un poco tarde Para irse Sí, ya sé No me quería ir Simplemente Quería tratar de entrar Y hablar con el otro Niñito Pero no pude Sí, sí, sí Son hermosas Ya lo sé Trato No, no Espera un minuto Al parecer No se puede Y de estas tres Comenzaremos con La que más tiene De corazón Y así iremos bajando De relación con Un concurso Tú me puedes No te voy No me voy A ver No me voy A ver Si no me voy Bottle Let August No te voy No te voy No te voy No te voy To No te voy ¿Y ahora que vas a? Ok. Ok. Ya eso fue todo por la canción Y ahora vamos a ver El orden que estaba siguiendo Ok Nos damos Y se fueron Vamos Pensé que se podía Bueno No se pudo Así está bien bonito ¿Sabes qué? Ya Dejemos este final Me gustó Así de simple Si el cielo es muy hermoso Si vamos a dejar ese final No sé Como que Me parece bonito Así que Espero que les haya gustado Comenten Cálfiquen el video Se me cuidan Se despide jugado Bye 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 Bye